Más allá, señor Morera, de hacer cuestiones poco responsables y actitudes poco responsables de representantes políticos en foros que no sean estos, especialmente en aquellos vinculados a sectores productivos como los agrícolas, en los que usted no tuvo ni un miramiento en anteponer lo que era su posición política a la defensa de los intereses de los sectores productivos como era la agrícola. Esa es la realidad. Su responsabilidad y, sobre todo, los números dicen bien claro que nuestra política es seguir trabajando por las personas y por el bienestar del mundo. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Fábra, usted no nos ha reducido en todo el que ha dicho, sino también ha hecho una reducción intelectual. Lo que usted ha hecho es una respuesta inmoral, irresponsable y incapaz, de un presidente inmoral, irresponsable y incapaz. Així tengo la famosa enquesta de la que hablaba ayer el señor Ciscard y la conclusión es que ustedes no saben leer o entienen el contrario del que dice la gente. Por ejemplo, cuando según la misma enquesta el 98,6% de los valencianos parlen de reducir las despesas de los carros públicos. ¿Qué hacen ustedes? Ah, Fábra tiene un 60% más de asesores que el señor Camps. Cuando dicen que el 96,1% paren de reducir la estructura de la Generalitat, ¿ustedes qué entienen? Pagar 40 milions d'euros per a comprar Balmort, l'empresa de los amigues de la Fórmula 1 del Partit Popular, i quan diu Balmort diu, qui diu Balmort diu Aeroport de Castelló, Ciudad de la Dut, etcètera, etcètera, avui se s'entera, señor Fábra, que el poble valencià vol una reta de viver sostenible, plural, en valencià de qualitat. El que no vol és la banda de saquejadors que vostè lidera. Ho diuen les enquestes i ho diu la gent. Per què no escolta el poble i rectifica?